Bienvenidos a mi canal, yo soy Milo Hoy vamos a ver una auténtica belleza Un Toyota Hilux Primera generación Y hoy si lo vamos a ver a detalle Lo hemos sacado varias veces Pero hoy si tengo la oportunidad de disfrutármelo junto con ustedes Ojalá te guste el video Pero primero, da like Comenta, comparte y suscríbete Wow, que belleza Un Toyota Hilux Primera generación Divino, finales de los 60's Ala, que coquetería ustedes Y es raro verlo uno completito Porque como cuesta hallar Estos direccionales Que van encima de la lodera Que detalle más bello El frente es uno de los frentes más hermosos Que yo he visto En un carro japonés, me fascina Vean ustedes ese detalle de arriba Donde va el capó Que hermosura Y un bumper frontal Una persiana de una sola pieza A doble luz Vean ustedes El logotipo de Toyota De la época Que cosa tan bella La verdad El frente la verdad Está mate En color mate Se mira divino La verdad Para el vehículo Y ese color ustedes Si bien es cierto No es el color de la época Pero se ve hermoso En este Toyota Primera generación Te gusta amigo Te gusta bastante Este Toyota Hilux Primera generación Por favor Coméntame Lo has tenido Lo usaste Que te parece Que te parece el vehículo A mi me parece Uno de los diseños Más hermosos En esta generación Es que la verdad Es un frente Muy Muy bonito Una atención al detalle Para la época Ustedes Que Que podría decirles Vean ustedes Vamos a ver de una vez El interior Ala Está completamente Restaurado Yo no recuerdo Haberlo visto así No es primera vez Que sale en el canal Este ya es un viejo amigo Del canal De Milo Celica Vean el timón Con su Emblema de Toyota De esa época ¿Verdad? Tenía Oh miren ustedes Es muy diferente Para ser de los 60's Este tablero Esos marcadores Son distintos No sé si sea El original La verdad No estoy muy enterado De eso Por favor Si tú sabes Más que yo De esto Avísame Si así era Los marcadores De la primera generación ¿Verdad? Tiene un detalle Muy bonito Que después Datsun También lo tendría En su siguiente generación En el 620 Pero mira Mira la verdad Que hermosura Los aros Son tipo Son japoneses ¿Verdad? Estilo japones Pero están Muy bellos Ala Por allá están arrancando Un Volkswagen Estoy en un evento De automóviles Pero obviamente Yo me vine a ver Los japoneses Bueno y seguimos viendo Desde la parte de atrás La palangana La batea La caja La cama Me gusta hablar Como hablan En todos los países Y le ponen el nombre A esta parte Del vehículo Está muy muy bonito El carro La verdad Muy bien conservado Muy bien restaurado Es muy raro Hallar un primera generación Toyota Hilux Y en estas condiciones Aún más Ya quedan pocos Ya quedan pocos Pero Miren ustedes Pocas cosas Pocos accesorios Realmente eran pickups De trabajo Toyota La verdad No lo maneje No lo maneje Maltratelo Por supuesto Que sí Qué lindura De vehículo Halla Ustedes Es que sí La verdad Qué frente Qué frente Aquí está Identificado Como un Hilux Este vendría siendo El Hilux Primera generación ¿Te gustó? Dime si te gustó Si te gustó Dale like Comparte Comenta Acerca de este vehículo Bueno amigos Ya pudimos ver Este hermoso Toyota Hilux De primera generación ¿Te gustó? A mí me fascinó Estos detalles Este frente Este es uno de los detalles Que más me gustaron Yo sé que a ti también Dime qué te gustó A ti más Y si conocías ya Este vehículo antes Nunca olvides Suscribirte Da like Y compartir Y sobre todo comentar Gracias por apoyar El canal De los autos clásicos Japoneses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!